¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores y dejarte de quererme, no hay cuidado que la gente desconoce, te la dan. Llegaro con decir que un hombre cambió mi suerte, que volvara de mí y que nadie sepa mi sufrir. No te asombres si te digo lo que fuiste, por ingrato con mi pobre corazón. Amor de mis amores, amor mío, porque el fuego de tus pintos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por eso a tu lado como nunca me sentí. Y por eso a tu lado como nunca me sentí. Y por eso a tu lado como nunca me sentí. Y por eso a tu lado como nunca me sentí. Y no moriré de amor, todo mundo lo sabrá Amor de mis amores y de cáncer de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se entregará ¿Qué ganas por decir que un hombre cambió mi suerte? Se volverán de mí que nadie sepa mi sufrir Gracias, un aplausote a los que bailaron Bueno, ahí tuvimos a...